1, 2, 3, Dance Y hace muy bien porque tú ya no me contestas Seguramente ya andas en la discoteca Estás pensando que te va a esperar despierta Pues te equivocas, ya está lista mi catedra Me voy, a la calle me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban Dance, dance, dance I can do this all night All those things you like Got you high as a kite Like the way I shake it down Let's get out of here, come out Where's your car, take me home Up the stairs, close the door Down, 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 down Soy como soy, no tengo que darte explicación No tengo la culpa que me apriete el pantalón Ahí voy, estoy en modo sexy hoy Mira mis historias pa' que tú veas mi falda cortita Ay, ¿dónde está esa faldita? Solita, cortita No toque, toque, solo mire en otro Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban And I'm a skirt game Down, 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 down And I'm a skirt game Down, 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 down Salud, salud, salud!